El que te habrán contado, que vienes tan decidido, donde las hechas del lado se me hace que es puro ruido. El que te habrán contado, que vienes tan decidido, donde las hechas del lado se me hace que es puro ruido. El que te habrán contado, que vienes tan decidido, donde las hechas del lado se me hace que es puro ruido. El que te habrán contado, que vienes tan decidido, donde las hechas del lado se me hace que es puro ruido. El que te habrán contado, que vienes tan decidido, donde las hechas del lado se me hace que es puro ruido. El que te habrán contado, que vienes tan decidido, donde las hechas del lado se me hace que es puro ruido. El que te habrán contado, que es puro ruido.